Gracias a Dios estamos bien, hay mucha inundación en PR, hay que orar mucho y hay que meter manos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros siempre, eso es lo que nos distingue, como Boricua, yo creo que mañana estoy en Humacao, si Dios quiere en Yabucoa, también, llevando suministro, todas las áreas que están afectadas, que están por lo menos en el área este, me pueden escribir, me pueden dejar mensaje, lo que sea, después voy a sumar un número de teléfono para que llamen para emergencia, para emergencia nada más no llaman a estar diciendo que te quedó el foltra, cabrón, pero hay que meter manos, hay que meter manos, hay muchos sectores que están afectados ahora mismo en la isla y nosotros nos hemos levantado de cosas peores, así que esto, esto nos cae, nos levantamos y por encima todo el mundo.